Y otro tema que ha ocasionado controversia en las últimas horas es la creación, más bien la autorización de un nuevo aeropuerto en la zona este de la República Dominicana, específicamente en Bávaro. Aún hay personas de esa localidad que no han vendido sus tierras, personas que tienen terrenos en donde será construido próximamente ese aeropuerto. Rafael Lara nos cuenta de qué se trata, vean. El aeropuerto internacional de Bávaro sería construido en estos terrenos, ubicados en el paisaje de tres piezas en Salvaleón de Higüey, según el Ministerio de Medio Ambiente, en una extensión de 600 hectáreas. Ellos hicieron la segunda vista pública el 19 del mes que pasó. Entonces ahora ya el presidente aprobó el decreto. Ellos tendrán que ver lo que van a hacer con uno. Francisca Contreras asegura que tiene varias tareas de tierra, donde vive desde hace varios años, pero todavía no tiene un acuerdo con la compañía constructora, en las mismas condiciones que ella supuestamente hay 20 personas más, constituidos en una asociación. Otros propietarios de terrenos esperan respuestas del grupo empresarial Abrisa, porque aunque no están dentro del perímetro de la obra, serían impactados por las operaciones del aeropuerto. Ellos están queriendo hacer esto, pero no han dicho nada, no van a tratar uno aquí, ¿me entiendes? La obra será construida con una inversión inicial de 200 millones de dólares, por la empresa que alegadamente encabeza Abraham Azuri. La infraestructura generaría 2.000 nuevos empleos directos, 3.800 indirectos y 1.500 inducidos. La decisión del presidente Danilo Medina ha sido cuestionada por diversos sectores, puesto que emitió el decreto autorizando la edificación de la obra, faltando apenas 26 días para salir del poder. Rafael Lara, CDN.